¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Valencia 2, Celta 0. Bueno, partido que concluye esta temporada. Último comentario por aquí, por el canal. Bueno, mala manera de acabar la temporada. Partido feo, partido espeso. Tampoco vamos a indignarnos por el partido de hoy, pero bueno, mal partido el Celta de Vigo. Que pierde 2-0 contra un Valencia que, bueno, con sus propios problemas, con el estadio totalmente vacío, con la grada enfrentada con la directiva, consigue ganar al Celta y nos supera en la clasificación. Yo creo que, bueno, hoy nos jugábamos dos cosas. El quedar novenos, o por lo menos que Valencia no lo superara, no se consiguió. Y el conseguir que Llago Aspas marcara un gol, o al menos estuviera cerca de hacerlo, para lograr ese zarra en solitario. Y no, tampoco, no estuvo ni cerca, no hubo ninguna ocasión, la verdad. Partido espeso, partido malo el Celta hoy. Del que solo recuerdo la ocasión clarísima de Nolito y poco más, ¿no? Bueno. En fin, el partido, se notaba que ningún equipo se jugaba a la vida, ni mucho menos. Fue un partido de intensidad, bueno, y de calidad baja. En el que, bueno, ya, como digo, no quiero tampoco indignarme, ni mucho menos por un partido intrascendente. Pero, bueno, hay cosas que no entiendo. Hay cosas que no logro entender. Y, bueno, y Coudet me parece muy buen entrenador, pero este partido era para no verlo desde el minuto cero. Era para ver la alineación e irse a la playa, irse a dar una vuelta o hacer cualquier otra cosa. Porque, sinceramente, ¿no? Con la temporada ya resuelta. Partido intrascendente. ¿Por qué no juega Gabri Beiga hoy 90 minutos? ¿O por qué no juega Orbalín Pineda? ¿No pueden jugar en el lugar de Solari? Bueno, pobre Solari, ¿no? Que hoy se rompió, tuvo una lesión fea. Y esperemos que sea lo mínimo posible, ¿no? Pero... O el momento que tú sabes, porque lo acaba de decir el chacho ahora en rueda de prensa, que hay 4 o 5 jugadores que no van a seguir aquí la temporada que viene. Hombre, por supuesto, hay que agradecerles la profesionalidad y que son jugadores del Celta hasta que acabe su contrato. Pero, hombre, se puede entender como homenaje, bueno, poner a Nolito hoy, que por supuesto que juegue Denis, que es imprescindible. Pero, bueno, hoy, por ejemplo, a mí me hubiera gustado ver a Rubén en portería, por ejemplo, que el año que viene va a estar aquí y Dituro no. Me gustaría eso, ver más a Gabri Beiga, pues, bueno, sé que puede jugar de falso 9, pero me hubiera gustado verlo en el lugar de Solari. Orbalín Pineda, si no, es que hay varias alternativas que parecen mejor a futuro, ¿no? Porque son futbolistas que tienen muchos años de contrato, que tienen que ser el futuro de este equipo. Y yo creo que desde el momento que te consigues salvar este año, ya tienes que empezar un poco... Hombre, no a planificar la temporada 22 23, porque hay que ir partido a partido. Pero yo creo que, bueno, que no hay que... Obviamente no le va a cambiar la carrera a Gabri Beiga. No va a hacer que Gabri Beiga triunfe o no triunfe jugar hoy 90 minutos o no, pero es experiencia que adquiere, es rodaje en primera división, es darle confianza al jugador... No sé. Es mi humilde opinión. Obviamente yo no sé tanto de fútbol como el chacho, pero como aficionado me hubiera gustado más ver minutos de... Porque yo, con todo el respeto, ¿no? Por Solari, que como digo hoy me dio pena que se lesionara y bueno, parece buen tipo, ¿no? Pero yo sé que Solari no tiene nivel para primera división, para ser un jugador titular de un equipo que aspire a Europa, por ejemplo. Pero de Orbelín no tengo ni idea. No pude verlo, no lo sé. No tengo ni idea. Y es un jugador que va a estar aquí hasta 2027. ¿Qué vamos a hacer como con Emremor y cederlo por ahí y a ver qué pasa para que tenga minutos? Porque son jugadores que tienen que jugar. Son jugadores que están en edad de, bueno, de no perder un minuto más de su carrera, que tiene 26, 27 años. No puede estar en el banquillo, ¿no? Tiene que jugar. Y es un jugador que va a estar aquí hasta 2027. En fin, bueno, ya lo comenté varias veces, ya no me quiero repetir, pero es que el partido de hoy me pareció ya exagerado. Despedida de muchos jugadores. El partido de sí, bueno, como digo, el Valencia, pues bueno, marcó un gol feo, marcó un gol Maxi Gómez, viejo conocido con el pecho de una jugada extraña. Y luego el segundo gol es un golazo de Araujo en propia puerta, ¿no? Por desgracia. Un auténtico golazo, un remate prodigioso de Araujo, pero bueno, en la portería equivocada. Y entre medias, pues una ocasión de nolitos que fue totalmente surrealista que fallara porque, vamos, lo más difícil ahí era hacer lo que hizo, que fue dar la rasa justo a los pies del portero, con un portero totalmente derrotado. Y bueno, en fin, no fue el partido hoy, no salió nada. Despedida de Nolito, que bueno, que no pudo marcar ese gol que hubiera estado bien para despedirse del Celta. Despedida de Denis Suárez, vamos, todo parece indicarlo. Y de bastantes jugadores. Yo creo que este verano va a ser movidito. Creo que este verano va a haber bastantes cambios y habrá que ver porque, bueno, parece que el techo de esta plantilla ya se conoce. Y vamos a ver si agitando un poco la coctelera, agitando un poco la plantilla, el año que viene a estas alturas estamos, bueno, quién sabe si peleando por puestos europeos, ¿no? Nunca se sabe. En fin, haré un vídeo con las notas de la temporada, esta semana o la que viene. Y nos vemos por ahí. Un saludo. Hasta luego.